¿Qué es la leche? Sino Armonía, que es la variante económica de Mastelone, hermanos Sociedad Anónima. Es la leche más barata y popular porque forma parte del programa de Precios Cuidados. En todos los barrios las denuncias se repiten. En Twitter, varios usuarios señalaron que se acaba el stock. Otros apuntan a que los locales ponen un límite a la cantidad de unidades que cada persona puede adquirir. Incluso circulan varios memes con bromas sobre la situación. Según lo publicado en el sitio web de Precios Cuidados, el sachet de armonía de un litro entera o parcialmente descremada cuesta 26,36. Otra opción es la leche de Sancor, también por litro entera o parcialmente descremada, que se vende a 34,16 pesos, es decir, un 29% más cara. En el listado oficial figuran también dos leches en polvo, la de armonía, entera y descremada por 47,80 pesos, y la fortificada con vitamina A y D de la Sibila, por 81,54 pesos. Además, en el portal hay un apartado con el título Productos Faltantes. Allí se informa que del 18 de marzo al 24 de marzo estará en falta el sachet de leche armonía, entera y parcialmente descremada. Lo más importante de todo es que desde Mastelone dijeron que la producción de leche disminuyó más de un 10% en 2019 debido a condiciones climáticas adversas en la cuenca lechera, entre otras causas. Y que esa empresa que representa el 13% de la compra de leche del país está recibiendo un 15% menos que el año pasado. Además, agregaron que la compañía ha decidido priorizar el abastecimiento del mercado interno, haciendo hincapié en la elaboración de leche fluida, incluyendo los compromisos con precios cuidados y garantizando así su disponibilidad.